Yo soy aceptándome como una parte única de la creación del Todopoderoso y Único Padre Creador, complementándome y en comunión con todos y todo lo creado por Él. Yo soy armonía perfecta con mi entorno, con el Único Soberano y Todopoderoso Padre Creador a quien amo por sobre todas las cosas y con toda su creación que es infinita, eterna, magnánima y perfecta. Yo soy sirviendo humildemente, devotamente y amorosamente a la creación del Único Padre Creador, conforme a su ley y a mi derecho de conciencia y posibilidad otorgados por Él. Yo soy aceptándome como una parte única de la creación del Todopoderoso y Único Padre Creador, complementándome y en comunión con todos y todo lo creado por Él. Yo soy armonía perfecta con mi entorno, con el Único Soberano y Todopoderoso Padre Creador a quien amo por sobre todas las cosas y con toda su creación que es infinita, eterna, magnánima y perfecta. Yo soy sirviendo humildemente, devotamente y amorosamente a la creación del Único Padre Creador, conforme a su ley y a mi derecho de conciencia y posibilidad otorgados por Él. Yo soy aceptándome como una parte única de la creación del Todopoderoso y Único Padre Creador, complementándome y en comunión con todos y todo lo creado por Él. Yo soy armonía perfecta con mi entorno, con el Único Soberano y Todopoderoso Padre Creador a quien amo por sobre todas las cosas y con toda su creación que es infinita, eterna, magnánima y perfecta. Yo soy sirviendo humildemente, devotamente y amorosamente a la creación del Único Padre Creador, conforme a su ley y a mi derecho de conciencia y posibilidad otorgados por Él. Amén. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén.